Según el informe de la policía, el capturado se movilizaba con aptitud sospechosa y al ser requerido, emprendió la huida dejando el vehículo abandonado en una zona boscosa. Sin embargo, fue interceptado metros más adelante y al regresar al taxi, los uniformados evidenciaron que llevaba un cuerpo en la bodega. De trabajo articulado con el Frente de Seguridad de los Taxistas, frente al trabajo de doble vía que hacemos con los taxistas de verificar, estas patrullas requieren a este automotor para generarle una requisa e identificación, es así que el conductor emprende la huida, los policías van detrás de esta persona, lo capturan, regresan hacia el vehículo que quedaba abandonado. De acuerdo con el general Daniel Waldron, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, la víctima presentaba un disparo en la cabeza, al parecer ocasionado con arma traumática y tres heridas de arma blanca. Además, indicó que las primeras pesquisas apuntan a que el homicidio, al parecer sucedió en el interior del taxi. Y en la inspección encuentran el cuerpo de una persona de la cual tenía un impacto en la cabeza y tres lesiones con armas blancas. Estas lesiones, al parecer, son con armas de fuego traumática. La persona capturada está siendo investigada realmente a qué se dedicaba, qué fue lo que sucedió, dónde sucedieron los hechos, si fue dentro del vehículo o fue en algún lugar de residencia o demás. La comunidad del barrio Bochalema, al sur de la capital del valle, no salen del asombro tras conocerse la información de la captura de este hombre que transportaba al interior de un taxi el cuerpo de una persona muerta. Se encontraba en la parte de atrás del mismo vehículo, de los cuales nos parece inferir que pudo haber sido dentro del mismo vehículo. Ya ubicamos al dueño del vehículo, estamos haciendo la trazabilidad, a quién le ha entregado el vehículo para trabajo, qué pasó con el vehículo, si tenía alguna denuncia o demás, hace parte de una investigación realmente si se trata del conductor o no o se trata de otra persona de la cual estamos trabajando por el momento. De la víctima aún no se conoce la identidad, pero se sabe que es un hombre de aproximadamente 55 años de edad, según el informe de la policía. ¡Gracias!